Música Somos la red de talleres multimarca del grupo PSA y somos una red joven, una red que llevamos cuatro años en España y con muchas expectativas como las que tenemos depositadas en Oscar con muchas ganas de estar en este nuevo proyecto con mucha ilusión y con todo el esfuerzo de un equipo que va a apoyar a Oscar Muy contento de estar de la mano de EuroRepar, de Mavisa que nos ayuda mucho y a ver que tal se nos da este año de cara al año que viene Música 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 Música